hola a todos bienvenidos a mi canal soy Anjusel y os traigo esta noticia de última hora la cual ya tenemos fecha confirmada para los alfapack en consola es decir como bien dije la semana pasada y ello diciendo durante estos directos lo que más o menos se preveía que iba a salir los alfapack para consola era que en esta semana que va a entrar o en la siguiente pero ya ha confirmado ubisoft los chicos de rainbow si han confirmado que lo vamos a tener en consola para la xbox one el 24 de julio y que para ps4 está vamos está fijado que para la semana que viene salgan también lo que todavía no han dicho fecha exacta pero yo creo si para el 24 que sería el lunes sale para para xbox one para el 25 para 26 yo creo que ya lo tendréis en ps4 de todas formas seguidme en twitter los que no me sigáis para estar atentos porque esto ya lo anunció en twitter lo que pasa que muchos suscriptores me dijeron que hiciera vídeo cuando eso aquí lo tenéis el vídeo así que nada chavales seguidme en sanjus el gameplay lo tenéis de todas formas la descripción y nada chavales es un vídeo rapidito de una noticia para que sepáis que ya los vaya a tener en equivo one el lunes que viene el lunes de esta semana que entra y para ps4 durante esa semana yo creo que para martes miércoles lo tendréis así que nada chavales esto ha sido todo noticias rápidas y nada más espero que os sirva la información y espero ver en los próximos directos y vídeos un saludito a todos y hasta otra